Chacabuco, donde todo empezó. Pretty Limón, nuestro sabor. Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano aquí por la pantalla de Canal 12. Nació en Buenos Aires, hijo del increíble jugador Dolby Sartime, quien le enseñó a caminar detrás de la pelota. Nos contó sobre su visión del fútbol, cómo debe formar, además de jugadores, buenas personas. Lo marcó en su carrera los aprendizajes que también le dio Carlos Timoteo Gribón. Charla con nosotros en Luis Fartín. Luis, muchísimas gracias. La verdad que hacerte un tiempito, sé que tenés una agenda siempre muy apretada y más en este momento con una proyección personal muy importante. Así que que te hagas un tiempito es un placer para mí. Muchas gracias por tu invitación y bueno, a disposición. Con esta bendita pandemia nos estamos cuidando. Poder charlar de otra cosa, salir de este pensamiento tan negativo que estamos todos envueltos. A lo mejor hace un poquitito... Está bien hablar de la vida, ¿no? Salute. De lo que hicimos. Salute, ¿eh? Salute, ahí estamos. Vamos nomás con los amigos de Priti, muchísimas gracias. La verdad que uno cuando ve tu carrera ve un montón de logros. Haberte vuelto un ídolo muy respetado para el hincha de Belgrano, muy querido. Pero todo eso en un momento arrancó. Y arrancó en Buenos Aires. ¿A arrancado verlo al viejo? Yo vengo de una familia de jugadores de fútbol. Mi padre, uno de los más grandes goleadores del fútbol argentino, mundial, River, Atlanta, Independiente, Palmeira de Brasil, Fluminense de Brasil, Nacional de Montevideo, campeón del mundo con Nacional, campeón intercontinental, campeón de América. Mi viejo cuando me enseñó a caminar, te digo, la verdad, me agarró de las dos manitos así, me puso una pelota adelante y yo iba caminando para alcanzar la pelota. Viste que es un llamador. Bueno, ese llamador me enseñó a caminar. Entonces en mi casa fueron charlas de fútbol, familia de fútbol, todos pensando fútbol. En mi casa las reuniones familiares hablas de fútbol. Y me imagino que las mujeres se tuvieron que ayornar a la charla, ¿no? Tu vieja, tu hermana. Mi hermana, mi hermana, cuando éramos pibes, mi hermana pobrecita tenía que opinar de fútbol, o si no, se callaba y no hablaba, lamentablemente. Se miraban con tu vieja de reojo. Se iban a otro lado con mi vieja, pero mis amigos, los amigos de mi padre eran todos relacionados con el fútbol. Entonces yo creo que en eso me hizo a mí ver el fútbol de otra forma, que era mi vida, ¿no? ¿Nunca sentiste la presión del apellido? No, mi viejo, en ese sentido, fue un tipo que me aconsejó de la vida del profesional de fútbol. Del cuidado, de las comidas, del tercer tiempo que se habla, ¿no? Del entrenamiento, pero si no, sí la vida privada, del cuidado personal, de lo que tiene que cuidarse un profesional. Yo siempre digo, el mejor 9 del fútbol argentino no fui nunca. Tuve adelante a Batistuta, a Balbo, el gordo Kosonit, mil mejor que yo ahora. Como profesional, yo te puedo asegurar que seguramente en esa generación de los 9 del fútbol argentino fui uno de los mejores profesionales. Vuelvo a repetir, llegaba antes, era el último que me iba, trataba de perfeccionar, trataba de sacar el máximo de mi potencial. Fui un enamorado siempre, el fútbol para mí. Cuando yo hablo del fútbol ahora y cuando escucho a un chico que dice, no, juego 4 o 5 años y después me retiro. A mí se me parte el alma, porque esos chicos tienen unas condiciones espectaculares. Yo dejé el fútbol porque verdaderamente no podía más, si no hubiera sido jugando. O sea, fui un enamorado del fútbol. Las cosas que tienen hoy los chicos, ojalá volviéramos a tener solamente una pelota, una muñeca, un palo para jugar al hockey, una raqueta para jugar al tenis y pudiéramos utilizar la vida al aire libre y poder vivir más al aire libre. Hoy esta tecnología ha encerrado a muchos chicos adentro de su casa, no solo la pandemia. Entonces yo tuve otra juventud, yo puedo asegurar que sé treparme un árbol para arrancar una mandarina. Si hoy yo tomo una prueba hablando con amigos, chicos de che, alguno de nuestros pibes, le decimos che, súbanse en el árbol. ¿Y cómo se sube? ¿Cómo se sube? ¿Cómo se sube? Luis, contame cuál fue el primer equipo que ya profesionalmente estuvo ahí marcando tu trayecto, tu trayectoria. Ferrocarril Oeste. Sí, yo como te contaba jugaba en el Potrero. Del Potrero fui a un club de Moreno, Defensores de Moreno. Después nos fuimos, mi viejo inaugura una escuelita de fútbol gratis para 400 pibes de Moreno. Y yo de ahí sí me llevan a Ferro. Y Ferrocarril Oeste es mis primeros pasos, se diría en una carrera ya, pensando en el profesionalismo. Tuve la suerte de tener al maestro más grande que me puede haber dado la vida en la parte deportiva, que es Carlos Timoteo Grigol, cordobés él de Las Palmas. Alcai Aymar, a Luis María Bonini, un profe que lamentablemente falleció hace un tiempito. Gente que, además de buen técnico, eran educadores. Te escucho hablar que el fútbol, además de fútbol, es formación de persona. Te escucho hablar con otro tipo de visión. Yo sostengo que eso, si nosotros como jugadores de fútbol, como técnicos, yo pienso solamente en el jugador que sirve y le estamos errando. Para vos una formación integral, el humano y el jugador. De mil sale uno, pero vos le tenés que dejar algo. Como técnico, como docente, como exfutbolista, vos le tenés que dar algo. Yo siempre, donde estuve, traté siempre de ayudar a los chicos que venían de abajo, dándoles consejos que me dieron mis maestros, que me lo dio Grigol, que me dijo, che, el primer contrato compráte un departamento. Y yo después decía, pero ¿por qué? Yo me quiero comprar el autito. Y después lo pensaba, el auto, me dijo un día el viejo, el auto no tiene inodoro. El departamento, jugás un año solo y el departamento te lo pudiste comprar y te lo dio el fútbol. Y tenés el techo para vivir y tu familia tiene para vivir. Mirá, qué pavada te puedo decir. ¿Qué tenías, 16 años, 17 años? 17 años, firmás contrato a los 20 y yo me compré mi primer departamento. Entonces, esas cosas que te enseñan, lecciones de vida. Yo siempre cuento una anécdota en Ferro, año 83. Carlos Timoteo Oribol nos hizo tener una charla con un ginecólogo de sexualidad. Porque no se hablaba, hoy se habla mucho y todos los chicos ya saben. Yo volvía con un compañero que viajábamos a Moreno desde Caballito, él bajaba en Merlo. No, no habló en todo el viaje de vuelta, de la charla, esto. Y le digo, negro, ¿qué pasa? ¿Qué estás callado? Y me dice, no, Luifa, la verdad que si esta charla yo la hubiera tenido antes y hubiera sabido que existía el profiláctico y no tendría dos hijos. ¿Vos podés creer? Compañero mío, tenía un año más grande que yo, 17 años, tenía dos hijos. Y claro, si no sabía que existía el condón, el profiláctico. Claro, para vos la formación es todo. No es solamente tener una buena gambeta, una buena pique. Y el viejo un día nos llevó un contador para que pensáramos números también. Un abogado nos acercaba a una gente que emprendía construcción desde el pozo del edificio para que invirtiéramos. Y hay muchos chicos que han jugado tres, cuatro años solamente al fútbol y tienen sus dos o tres departancitos. Para vos no solamente los físicos. No, de mil, de mil uno puede llegar a jugar en Europa. Los otros 50 pueden jugar en el fútbol argentino. ¿Y los otros qué hacemos? Multiservicios Norte y Diesel Norte. Service oficial de Bosch unidos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diesel con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch, Juan B. Justo 3300-3515-3784-82. ¿Pensaste en lo vulnerable que estás al momento de entrar o sacar el auto de tu casa? Tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. Hoy lo fundamental es prevenir. La solución para la automatización de tu portón la tienen mis amigos de Open Tech, que en unas horas me automatizaron el portón y ahora llegar a casa es el momento que más espero en el día. Envíanos un WhatsApp al 3515-991877 o búscanos en Facebook como Automatizaciones Open Tech. Pedí un diagnóstico personalizado sin cargo. Nos vamos a una pequeña pausa en nuestro programa. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, buscarnos en YouTube como Mano a Mano 2020. Y si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mi Instagram, carolina.c.martinez. No te muevas del 12, ya venimos.